Hola, ¿qué tal? Les habla Karina de Moda Crochet. En este vídeo tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer, en realidad a cubrir una lata para guardar por ejemplo nuestras agujas, la vamos a cubrir en crochet y con bolsas plásticas previamente recicladas para realizar este trabajo vamos a necesitar bolsas plásticas previamente recicladas, cantidad necesaria según el tamaño de la lata, esta es una lata de durazno, cinta para decorar, cinta falletina y una aguja de aluminio número 3 y medio milímetros. Les voy a recordar cómo cortar las bolsas, hay que estirarlas bien, vamos a cortar la parte inferior y luego las manijas la doblamos así por la mitad y luego nuevamente por la mitad y ahora vamos a cortar tiras de aproximadamente unos 2 centímetros de ancho ahora hay que unirlas, vamos a abrir la primera tira, la colocamos así sobre la mesa, abrimos una segunda y la colocamos sobre la mesa, sobre la primera y tomamos por debajo de la primera la segunda y estiramos de esta forma obtenemos la unión vamos a repetir el proceso y ya podemos empezar a hacer el ovillo vamos a empezar a tejer introduciendo la aguja en el centro de la hebra y tejemos 4 cadenas 1, 2, 3, 4, picamos en la primera cadena y vamos a tejer 1 punto raso para formar un anillo aquí vamos a empezar a tejer en forma de espiral todo en punto bajo introducimos la aguja en el centro del anillo y empezamos a tejer en punto bajo según los puntos que entren en el anillo eso depende de la tensión de cada tejedora y también del grosor de la hebra que hemos reciclado despacito porque esto se torna algo duro pero ahí va así tejemos hasta cubrir todo el anillo y en forma de espiral y en forma de espiral vamos a tejer al primer punto entonces vamos a picar en él y así vamos a empezar la segunda hilera aquí vamos a tejer en este mismo lugar otro punto para realizar un aumento los aumentos van a ir espaciados ustedes cuando vean que el tejido se cierra van a tejer 2 puntos bajos en un mismo lugar yo aquí voy a tejer otro para que esto quede plano esto sería la parte inferior o sea la parte de abajo de la lata esto se duele la mano al tejer porque es bastante durito el plástico pueden tomar la aguja de esta forma esto va a hacer que duela menos aquí voy a hacer otro aumento se me escapó, esto suele suceder y aquí voy a tejer 2 puntos en un mismo lugar y así vamos a ir tejiendo hasta el diámetro de nuestra lata cuando tengamos el diámetro vamos a seguir tejiendo sin aumentar hasta el alto total de la lata siempre todo en punto bajo bueno, aquí ya llegué al alto de mi lata y la última hilera la voy a hacer, o sea la estoy haciendo con un color diferente para resaltar así el borde esto es sólo una muestra ustedes pueden realizar los colores que gusten o que tengan combinando las diferentes bolsas plásticas es un proyecto súper súper fácil especial para novatas del crochet aquí vamos a cerrar introduciendo la aguja en el primer punto y tejiendo 1 punto raso siempre en el último punto vamos a tejer 1 cadena para ajustar deslizamos y esta hebrita la escondemos siempre del lado interior para que no se note y con una aguja más fina en este caso una de acero número 0 o cualquiera finita que tengan ahora resta colocar la lata dentro del tejido como verán ya tiene la formita y vamos a introducirla lo podemos decorar con una senta haciendo un moñito o pegando así por arriba como para decorar y así nos queda finalizado este lindo proyecto súper fácil para tejedoras principiantes del crochet una lata cubierta con crochet y bolsas plásticas cuéntame, ¿qué guardarías en esta lata?